¡Hola gente! Bienvenidos a este nuevo tutorial de MasterFX, yo soy Master y el día de hoy les traigo un tutorial sobre cómo hacer una voz demoníaca en Adobe Audition. No necesitamos ningún recurso para hacer este tutorial, así que comencemos. Ok, comencemos con este tutorial. Vamos a necesitar una fuente de audio, realmente puede ser grabada con cualquier cosa. Pueden utilizar su celular, su laptop, su computadora, una grabadora profesional, lo que sea, el resultado va a ser el mismo. Este es mi... de hecho si pueden como fingir la voz un poco, va a ayudar muchísimo, ¿vale? Este es mi intento de una voz demoníaca. Bienvenidos a este nuevo tutorial. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Ok, ahora vamos a aplicar una serie de efectos. El primer efecto es... está en Special y vamos a seleccionar Mastering. Para este... estas opciones vamos a cambiar el exciter, el modo de exciter a Tape y lo vamos a subir a 30%. Ahora vamos a cambiar el loadness maximizer a 15% y la ganancia la vamos a poner en menos 3. Recuerden jugar con estos valores si es que no les gusta. Ahora vamos aquí a efectos otra vez y vamos a Time and Pitch. Seleccionamos Stretch and Pitch y el único valor que vamos a cambiar aquí son los semitonos. Los vamos a poner en menos 6. Pero si quieren una voz más grave pueden bajar este valor incluso más. Ahora vamos aquí a Advance Mode y quitamos estos dos que es el Bow Coder y el Preserve. Y lo ponemos... ponemos este solo Instrumenter Voice. Y ponemos los semitonos en 32 semitonos. Y el Pitch Coherence lo vamos a cambiar a 4. Lo ponemos a aplicar. Y para, por último, para modificar esta voz vamos a seleccionar Efectos, Reverb, Full Reverb. Aquí vamos a utilizar un preset que se llama Lector Hall. Y vamos a fijarnos que el Dry lo subamos a 80% o un poquito más, quizás hasta 90. Le ponemos Aplicar. Y finalmente, ya bueno, ya tenemos nuestra voz lista, pero está muy despacio, o sea, está muy baja de volumen, entonces hay que amplificarlo. Vamos a ponerle Efecto, Amplitude and Compression, Amplify. Lo ponemos todo a 15 decibeles y lo ponemos Aplicar. Algunas partes se nos van de nuestro límite, así que hay que ponerle un limitador. Vamos a ponerle Efectos, Amplitude and Compression, Heart Limiter. Lo ponemos en menos 1. Lo ponemos Aplicar y ahora ya lo tenemos todo en rango. Y suena como esto. ¡Hola gente! Bienvenidos a este nuevo tutorial. ¡Damn! Nice, ¿no? Ok. Y bueno muchachos, espero que les haya gustado y les haya servido este tutorial. Ya saben que me apoyan un montón si le dan like y lo comparten. Aquí abajo te dejo mis redes sociales para que me pidas cualquier tutorial que se te ocurra. Y también aquí al lado te dejo un video que definitivamente tienes que ver. Si aún no estás suscrito a este canal por alguna extraña razón, te puedes suscribir dándole click aquí. Muchísimas gracias por ver, yo soy Master y los veo en el próximo video. Bye. What up guys, welcome to this MasterFX tutorial. I'm Master and today I will show you how to create a Demon Voice in Adobe Audition. You don't need any resources to create this tutorial so let's get started. Ok, we need an audio source, you can record it right here in Audition or your smartphone, your laptop, any device you want. The results are the same, ok? We need to apply some effects to make this voice sound like a demon. So we need to go right here in effects and the first effect is under special is called Mastering. Now here in Mastering we need to change some values. In Exciter, set it to Tape Mode, now the Amount, set it to 30% and the Lightness Maximizer 15% and the Gain, Minus 3. Now hit Apply, go to the effects again and this time under Time and Pitch, Stretch and Pitch Process. Here you only need to change the semitones under Pitch Shift, set it to Minus 6, but if you want a deeper voice you may want to load this value even more. Now under the Advanced tab, uncheck these ones and check only this one. Set the Semitones Deformance Shift to 32 and the Pitch Coherence 4, apply and now hit effect, now Reverb, Full Reverb. In Full Reverb you need to use a preset, well I use a preset called Lecture Hall and just rise up this value up to 8%. Apply, apply and now as you can see my waveform is already modified but it's kind of low in volume so we need to Amplify. Effects, Amplitone Compression, Amplify, set to 15 decibels, here, okay, now the waveform is exceeding the limit of my decibels. So hit effect, now Amplitone Compression, hard limiter and set it to Minus 3, hit apply and now all my waveform is in range and it sounds something like this. Damn, that's creepy, one more time. Nice, I'm sorry if my English is kind of bad, but tell me in the comments what you want, English tutorials or Spanish tutorials with English subs. I hope you found this tutorial useful, remember that you can help me by liking and sharing this video. Right here are the links to my social networks so you can follow me and ask me for any tutorial you want. Right here it's a video that you need to see and if you are not subscribed to this channel you can do it right here. Thanks for watching, I'm Master and I'll see you on the next video. Bye!